¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a Scare Ritual Demo Aún no ha salido el juego, ¿vale? Sale en abril Así que vamos a echar un vistacillo Un intenso juego de disparos por rondas Que combina terror y zombies Desarrollado por Wild Interactive Juega en solitario con hasta 3 jugadores Más en línea Y resiste el embate de los silentes Mientras resuelve misterios Descubre secretos escondidos Mejora armas, steampunk Y obtiene milagro Una amplia red de poderes de diosas celta ¿De acuerdo? Vamos a ver Vale, todavía no está en privado ni madmaking Como se puede jugar en línea, ¿ya veis? Pues ahí vamos Solo Selección del mapa, las tierras malditas del Labernod ¿De acuerdo? Ahí está el otro Dioscare Hotel Sewer of the Dead Deadly Lover Fortress ¿Vale? Pues vamos allá Misteriosa mujer Quiere derrotar a una horda De monstruos Y para la dominación del mundo Ok Loco gigante No sé dónde Vale Vamos a ponerlo ahí en normal ¿De acuerdo? Nos vamos a volver locos en pesadilla A ver Salud Sí, yo creo que vamos a poner fácil y todo Yo soy de los De primera Porque es que no tengo ni idea Me pegas tiros, ¿vale? Pero bueno Pues es ya demasiado fácil, ¿no? Venga Todo easy A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Enemigo Vale Podemos grabar la arma Y tenemos por ahí milagro No sé qué Vamos a ver Aún no he salido ¿De acuerdo? Bueno, 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 bueno Tengo por ahí Para curarme L1, R1 Tengo Parece que os tenemos los dos ¡Eh, eh! ¿Qué viene? ¡Eh! ¡Eh, eh! Vale Me voy a quedar aquí parado Que me van a hinchar Aquí hay que... Reload Ahora me hace que hacer algo, ¿no? Tendré que tirar para adelante O algo Digo yo Ay, mi madre Dale aquí Esto Light token ¿Esto qué? No puedo Todavía Ay, para comprar armas y rollo Selecciono un milagro A ver Crea un aura De fuego Una tormenta de luz O el crítico O el crítico De fuego Ok A ver Este dice que hace daño Y esto en el enemigo En su radio Por cinco segundos Oye, este Crea un aura de fuego Quita 20 de daño Cada segundo A los enemigos Por 30 segundos Supongo que este, ¿no? Es un elixir Parece Elixir de fuego No tengo ni idea Ay, mi madre No tengo que ir, tío Esto es lo que pasa Pues no No tengo puntos Nada, esto no No, ¿qué? Sí Sí Dificultad Eh, he quitado dificultad Ok Ay, que vienen Que me van a pillar Que me pillan Que me da el pánico Ay, mi madre ¡Aaah! Vale, se puede jugar Hasta con tres jugadores más Ay, mi madre Pone un tres ahí Es muy limitado Esto, ¿no? ¿O qué pasa? A ver Instrucción Abrir puertas Misión de historia Nuevo objetivo Destruir al herador de poder En la ver No point Cero de cuatro Vamos para allá, ¿no? Así puedo Comprar Tres segundos Para la siguiente oleada ¡Oh, Dios! Aquí vienen Un cambio de arma, tío Comprando, ¿no? Imagino 28 metros Ay, que viene la horda Que vienen ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Viene el de laza! ¡Ay! Pero esto está llenísimo, tío De peña ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay, ay! Le he dado Bueno Ojo Me ha salvado el ¡Uf! Un coste maloto A ver Madre mía, chavales A ver ¿Esto qué pasa? No puedo entrar por ahí, tío Espero que la munición sea infinita A ver, a ver Esto no sé por qué Parece que no puedo Y lo de abajo Activar milagro ¿Cómo lo activo? L1, R1 Ahí no Refrescar milagro Que no tengo ni idea, tío No creo Ok Al final lo del aura ese de fuego No sé Pero bueno Supongo que esté yo Que sé Vamos a por los generadores No sé si me deja Eh ¿He reído, qué, tío? A ver Tendré que abrir esta puerta Digo yo Me hubiera gustado haber comprado Otro arma Pero bueno Aquí Milagro 0 Aquí abajo Ah, no Pues eso es infinita La bala, eh 16, 58 Y para pegarle con él Vale, vale Poner el machete Por lo que veo Los costes malotados Se rellenan Otra ¡Ay, que vienen! ¡Que vienen! ¡Me cachi! ¡Corre, corre, bandolero! ¡Ay, que vienen! Aquí vienen a por mí ¡Ay, ay, 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 ay ¡Pero bueno! Vienen por detrás Vale, me recargo ¡Ostras! ¡Toma! Venía un grupillo ahí, güey Vale ¡Eh! ¡Ah, que viene este! Por detrás Cuidado ¡Ay, mi madre! ¡Que vienen! Vale Critical Killer ¿Ahora qué, tío? ¡Destruye los generadores! Vale, vale El de antes Puede ser un generador ¡Ay, ay, ay! Abraham ¡Pero bueno! ¿Este qué es? ¡Madre mía! ¿Qué me va a liquidar este? El Abraham ¿Y yo cómo destruyo Los generadores? ¡Madre mía! ¡Ay, que viene otro! ¡Que me he quedado sin bala! ¿Y ahora qué, tío? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Que voy a morir! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No tengo arma! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me he metido en un lío! ¡Que me he metido en un lío! ¡Que me he metido en un lío! ¡Que voy a morir! ¡Que voy a morir! ¡Que voy a morir! ¡Ah! ¡Oh, tío! ¡Se lo he tirado a donde no era! ¡Pero bueno! ¡No tengo armas! ¡Ahora ya, ya! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo armas! ¡Ya tengo munición! ¡Ay, que viene más, tío! ¡Es una... ¡Una locura, eh! ¡Así líquido alabra en este! ¡Toma ahí ya, hombre! ¡Ojo, que no muere! ¡El enderman este! ¡Madre mía! ¡Se vale! ¡Pues esto! ¡No, milagro, dice! ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Echale tela, eh! Este también hace daño a mele, tío No lo estoy utilizando mucho No sé Ni el link ni el tono ese Bueno El playpoint Dice aquí, pero no sé, tío Los generadores son como destruirlos Que me dice Cero de cuatro Yo creo que es esto, ¿no? ¡Sí, tío! ¡Venga, hombre! ¡Destruyete! ¡Venga, hombre! ¡Van a venir los zombies! Dale, tenemos uno por ahí ¡Ay, que vienen! ¡Ay, que vienen! ¡Ay, que vienen! Sería bien Lo de la arma A ver Tenemos algún arma más ¡Ay, ay, que viene por atrás! ¡Ay, ay! ¡Ostras! Que hay uno por ahí con una de esas llamas ¡Ay, mi madre! Creo que es aquí de allí, ¿no? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ostras! ¡Que vienen por todos lados! ¡Míralo! ¡Este es loco! ¡De la colina! ¡Ah! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡A ver! ¡Ha caído, ha caído! ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué delita, eh! ¡Chévales! ¡A ver! ¡Esta no! ¡No me estarán, tío! ¡Los chismes estos! ¿Esto qué es? ¡Vita extra! ¡Guau! Uno de cuatro, el Isil de vida No sé hacer lo de los milagros Lo mismo lo de los milagros Me vendría bien ¿Esto qué es? ¡Revive después de la muerte! ¡Light Token! Para revivir a los jugadores o algo Vale, eso es como una especie de escenario ¿Vale? Y vamos por aquí Matando la peñita a la horda ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está! ¡Como venga por detrás me voy a cagar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El loco este que explota, tío! ¡Ah! ¡Que vienen todos por aquí, tío! Unión infinita ¡Dale o lo que sea, tío! ¡Que me van a matar! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me van a matar! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya que he ido, tío! ¿Y ahora que soy un espíritu o algo? ¡Ay, ay, ay! ¡A este, tío! ¡Este no ha podido! ¡Revive cinco metros! A ver... ¿Dónde? ¡Revivo! ¡Que vienen! A ver, a ver... ¡Revive ocho metros! ¡Oh, petado en el huequito! ¡Aquí no! Un light token ese, madre mía, tío ¡Que vienen otra vez! A ver, a ver, a ver... Ya no sé ni dónde estoy ¡Me he perdido! ¡Ay, que viene este! ¡Pero bueno! ¡Dios! ¡Que me he liquidado yo solo! ¡Que me he liquidado! ¡Ah! ¡Dios! ¡La que estoy liando! ¿No tengo milagro? ¿Por qué? No tengo... ¡Ay, que viene! ¡Pero bueno! ¡Ok! ¡Así yo, tío! ¿Este también se rompe o qué pasa? ¡No! ¡Dios! ¡No tengo ya más munición, tío! ¡Ay! Me agobio ahí con lo de la munición Critical Fire ¡Venga, vamos a darle yo qué sé! ¡Vale! Tengo que encontrar a generador, tío ¡No rompa esta mierda! ¡Aquí! Esto le quitamos un poco, eh ¡Es que no tengo munición, tío! ¿Cómo cargo munición? ¡Macho! ¡700! Bueno, bueno Con el de este va muy bien Va, para ver los aviones, tío A ver si con munición Si no Ahí llevo clara A ver Claro, tío Para ver los aviones Me queda uno Me queda uno que no se han listado ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde voy? ¡No, por aquí no! ¡Ah! ¡Ostras! ¿Otro vez esto? ¿Otro vez esto? Pues toma Toma ahí Hombre ¡Dale! ¡Ah! Que no tengo munición, tío ¿Por qué? ¡Votequín de este! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso qué es, tío! Esto es un rayo Que no tengo munición, tío Que no tengo, chavales ¡Ay, que me voy a quedar aquí Atrapado! ¡Rerrómpete! ¡Ah! ¡Otro, ostras, tío! ¡Sube en vez! ¡Sube en vez! ¡Muerte súbita! ¿Será aquí? No tengo ni idea ¡Este, este! ¡Venga! ¡Cae ya! ¿Vale? ¡Han caído, han caído! ¿Y este? ¡Oh, tío! ¡No tengo munición! ¡Vaya! ¡Tera con la munición! ¡Un objetivo! ¡Ve a la cámara! ¡Underground! ¡Bajo tierra! ¿Cómo voy pa' allá, tío? ¡Qué bien era la zombie, hombre! ¡Descárgate o algo! Yo que sé Toca la maquinita aquí ¿Qué ha tocado? No tengo ni idea ¡Ay! ¡Underground! Dice ¿Cómo voy ahí abajo, tío? Ah, pues a ver Yo quiero munición Ahora me ha venido la munición ¿No puede volver atrás? ¿Comprar un arma o algo? ¡Eh! ¡Krirlan! ¡El mapa! ¡El mapa! ¡Ay, ay, ay! ¿No puedo subir por aquí? ¡Bien, bien, bien! ¡A ver si lo puedo pillar por aquí! ¡Oh! ¡A mí me están pillando por atrás también! ¡Odio! ¡El marine este, tío! ¡Ay, el marine! ¡El marino! ¡Que viene el marino! ¡Que viene por detrás! ¡Por delante! ¡Ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Otra, otra, otra! ¡Cuánto! ¡Ahí! ¡Que te liquido! ¡Ah! ¡A mí me liquido! ¡Muerte súbita! ¡Muerte súbita! ¡De esa! ¡Vale! ¡Otra, tú! ¡No puedo salir! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que viene! ¡Muerte! ¡Uf! ¡Uf! ¡Chavales! ¡El cementerio! ¿Dónde me he metido? ¡Ay, ay, ay! ¡Otra puerta! Construcción, open door ¿Será aquí? Vamos a ver ¡Ostras, tú! ¡La adrenalina, no! ¡Veamos en el huequito, eh! Light toque ¡Ay, que viene! ¡Ah! ¡Que viene el cedro del fuego! ¡Y tanto, tío! ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? ¡80 metros! ¡Toma! Eso lo subió a punta ahí un poquillo ¡Ay, que viene el marine! ¡Ostras, estos que disparen unos rayos! ¡Que flipas, eh! ¡Tú! ¡Aquí tengo la arma! ¡Ay, pero vienen muchos! ¿Por qué no puedo comprar, tío? ¿Por qué no puedo comprar un arma? ¡Mis 500 puntos! ¡Quiero esta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy, esto es otra cosa! ¡Vamos, vamos! ¡A 30 metros! ¡Obvio! ¡A dónde te viene! ¡Te viene, tío! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Dale, tío! ¡Y con el milagro árbol! ¡No sabéis qué, loco! ¡Ostras, tú! ¡Cómo me quedé sin munición, Mara! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi madre! ¡Me ha muerto! ¡Qué va! ¡Ahora sí, tío! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Buf! ¡Otra! ¡Cachís en los mengues! ¡Ahora, esto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien! ¡Toma! ¿Vale? ¡Wow, wow, 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 chavales! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Estoy aquí! ¡Un perrito! ¡Ay, el perrito que lo he comprado! ¡Pero, tío, no! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ustras, tú, 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 tú! ¡Que me quedo aquí topillado! ¡Que me quedo aquí topillado! ¡Milagro! ¡No tenemos milagro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya, ya voy a morir! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Me cachi! ¡Me cachi, perrito! ¡Ayúdame! ¡Madre mía, chavales! ¿Por qué tengo tantos objetivos, tío? ¡Aquí no puedo pasar! ¡Esto hay mucha peña! Bueno, bueno, ve al cilindro de medusa... ¡Madre mía, madre mía! ¿Ahora aquí qué? ¿Ahora aquí qué? ¡Ah, este me hincha! Tengo que hacer algo aquí, tío Es que no sé Esperarme aquí o algo ¡Ah, ah, ah! ¡Cuánto más! ¡Vale! Luego por allí también ¡Uf! No sé lo que tengo que hacer ya, eh Saffer Ward ¿Qué me queda aquí, tío? No sé, tío A ver cuál es el que tengo más cerca ¿Este de 20 metros, o no? Tengo que hacer aquí, tío El cilindro este Vale, un objetivo No tengo ni idea Es esperarme aquí Progreso Espera a que se abra ¡Guau, la adrenalina, chavales! Se me va a salir el corazón Ahí hay otro ¡Ah! Vienen Vienen la horda Creo que me tengo que ir a otro lado, ¿no? Creo ¡Oh, oh, oh! Si no me voy, madre mía Otro, otro, otro De aquí hemos venido ¡Oh, toma! ¡Vale! Ese te la ha llevado Ese te la ha llevado ¡Ay! Pasa, tío Pasa, tío Ahora me ha munición ¡Guau, guau, 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 guau No, ahora no recargué Que te va a pegar el hachazo ¡Míralo! Me he curado un poquillo, no sé Vale Ok Nada más que van cayendo Pero, madre mía Aquí vienen más, tío A ver, ahora no me sale la señal esa 15 metros Aquí lo teníamos, ¿no? Esco y me lee A ver, este del fuego No sé No sé si me tengo que dar aquí o qué, tío A ver, progreso Que no sé Usar esto Este ya lo hemos usado Aquí van a venir otra vez, tío Me van a pillar A ver, abrimos esto No sé ¡Uf! ¡Chungo el jueguito! Que vienen Que vienen A ver, mi madre Está en una cámara ¿A dónde has salido? A ver, si es que vienen Por todos lados ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Oh, que van a venir por detrás! Y me van a gastar por detrás ¡Ya! ¡Ya! Ahí había algo, tío Tengo que pillarlo también ¡Buah, estos chavales! ¡Cúrate! ¡Ostras, tú! ¿Qué es lo que tengo que hacer? Los cilindros estos Y la historia, tío Que... ¡Madre mía! ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Ay, ay, ay! Creo que estoy un poco perdido, ¿eh? ¡Ah! Un poquillo bastante ¿Hemos vuelto otra vez aquí o qué, tío? ¡Ni idea! Vale, 60 metros A ver, tío Si me deja pasar Es que por aquí no me deja pasar ¡No, hombre! ¡Dejarme, dejarme! ¡Dejarme! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Que me endiña! A ver, a ver ¡Vamos, vamos! ¡Uf! Que va, es para allá, tío Es para allá Me he ido Vale Aquí tenía uno Pero no sé dónde está Abajo, creo ¡Ya! No lo veo, no lo veo ¡Que me va a dar! ¡Que me va a dar! ¡Y este otra vez, ya! ¡Este ya le he dado! Me cago en todo lo que se venía Aquí ya hemos estado, tío ¡Inferno! No sé, tío De verdad Ahí la misión Pero me ven en inglés y tal Aquí no me he dado Que hay un Un gas infernal Pero no sé, tío No sé qué hacer Estoy más perdido Me he vuelto atrás Aún el perrito ¿Viste qué pasa, tío? Ah, vale Tío, el cero Ni idea Un tin rifle Lo mismo este no me diré ¿Eh? Buah, que va Esto es una mierda, tío ¡Ah! Esto es una mierda, tío Tiro, tiro No sé yo esto, eh Ay, ay, ay Mucho mal en cambiar de arma El perrito me ha tangao El perrito me ha tangao Hombre, yo prefiero una metalleta De esta Ay, que vienen, tío El octopo este Madre mía Qué maligno el huevo ese ¿Este qué, tío? Yo le doy a todo lo que pillo Ah, ese creo que ha un pedido de vida No, por aquí no ¡Ostras! Pero mira qué horda tengo ¡Toma! Ese te la ha llevado Bien llevado Es que ya os digo Tengo aquí las señales estas Pero no sé qué hacer, tío 12 metros Me la señala Que no sé qué hacer Le eche ¡Ah! ¡Dios! No sé qué hacer, eh Tranquilo esto Pero es que, tío Que vienen ¿Por qué me sigue señalando? No lo sé Un diario Ahora Cachillo Que yo no sé No sé ¿Para dónde tengo que tirar? Aquí hay otra nota O yo qué sé Qué historia Del lore Un nuevo milagro De esto ¡Uff! Chungo 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 Vamos aquí otra vez Aquí no hacemos nada, tío Cilindro Bradintier Vale Este ya le he dado ¡Ay! Que viene Pero bueno Estamos locos ¿O qué? Otra vez, tío Me quieren liquidar esto ¡Toma! ¡Hombre, ya! No tenéis alto Tengo dos Tengo dos De estos alumbrados Pero Ah, y me están andando por detrás, ¿no? Ya a ver La cuadrilla que viene por ahí A ver que viene A ver si vienen todos así Pues más o menos Otro por aquí Madre mía, chavales Otra vez para arriba Otra vez para arriba O sea, fe guarda esto Bueno, bueno, bueno Es que me sigue el otro ahí, tío Es malamente ¡Pues toma! ¡Hombre, ya! ¡Qué viene, tío, más! ¡Qué viene, más! ¡Qué viene, qué viene! ¡Ay! ¡Mira, le he dado! Bueno, le doy otra vez Para arriba En el que yo me hice Que para abajo Abrimos aquí, ¿vale? Uf Aquí no hay nada, ¿no? No aparece Abrán Bueno Abrán ha sido invocado Dice Madre mía Buah, estos huequitos Que no ves Me exponen a mí Ni más sin saber qué hacer Ni para dónde ir O pendedor Nada más que tengo Punto de eso Si no Bueno Bueno Han salido aquí al exterior Estoy un poquito más A salvo Pero no tanto Bueno, bueno Aquí viene Corre ya Corre ya ¿Qué es, tío? La cabra aquí, tío Para un Sacrificio ¡Ay, ay, mi madre! Usted Usted, ¿no? Ok Aquí viene Yo Lo que viene por aquí Che, ¿vale? Venga Para tu casa O sea, tú Esto me va a reventar ya, ¿eh? Eso lo estamos jugando ahí En fácil Si no Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La cabrita esta no la puedo salvar, tío Vale, liquidado Así vienen un montón más Así vienen un montón más No me da nada por matarlo Viene otro Que viene otro Salvar A la de esta Y no puedo, tío Bueno Nada, tenemos que ir abajo Yo que sé Quita todos los cilindros, ¿vale? Puerta del infierno Ok Usando el Blaislinger Buah Ni idea, tío Pobrecita, ¿no? El corderito Tenemos mapa, tío Mutación Muerte Critical kill Liga uno Muerte uno Necesito que es por tiempo También Nada, ¿no? ¿Qué pasa ya, hombre? Pesao Pesaíllo la horda Esta, ¿eh? ¿Más que aparecen ahí de la nada ¿O qué no? Tío Son chunguísimas Las enemigas, ¿eh? Estamos jugando aquí en En modo fácil Si no Ya estaría muerto Hace ya tres siglos Me voy Y con otra de ellos ¿Qué es ese, tío? Vale Yo lo quería traer al canal Para que lo vierais Esta es la demo Para ti Para que la probéis Aquí Y luego Pues hasta abrir Ahí nos sale Así que Bueno, bueno Que estoy rodeado ya Estoy rodeado Rodeadísimo Mira otra puerta, tío Cuántas de este Y por todos lados Yo no sé Vale Revive Toma ahí ya, hombre Me tenéis harto Malignos Sois todos unos malignos Voy a cuidarle a todos Este es para curarnos En salud Aquí para cambiar de arma Pues nada, peñita Aquí lo vamos a ir dejando ¿Vale? Segurito este de disparo Hay que coger los cilindros Eso que no No tengo ni idea ¿Dónde cogerlos? No puedo coger más Más objetos En este Artículo Puentecita de estas Por todos lados Vale Para seguir Saliendo a sitio Y tal Pero bueno Prácticamente eso ¿Vale? Y acabando con la horda Y haciendo las misiones Que nos vayan diciendo Hombre, claro En compañía multijugada Pues más divertido ¿Vale? Vamos otra vez aquí En el pueblo este Pues nada Ahí lo vamos a ir dejando Un saludito para todos Peñita Nos vemos en la próxima Espero que os haya gustado Chao, chao